A siete años del sismo del 19 de septiembre, regresamos al multifamiliar Tlalpan. Así ha sido la reconstrucción material, pero también emocional de todos los que viven ahí. Gente que terminó también viviendo en la calle años. De repente que te sales y regresas y ya no tienes nada. El 19 de septiembre del 2017, un sismo de magnitud 7.1 sacudió a la Ciudad de México y Tlalpan fue una de las zonas más afectadas. ¿Cuánto le ha costado a los vecinos recuperarse de aquel sismo? Tuvimos que desalojar toda la unidad. Ellos tenían que rentar. Yo estuve dos años y medio viviendo en un parque. Mi mamá se fue a pagar renta y pagaba nueve mil. Fue una pesadilla. Enfermedades, hambre y la desolación de no tener nada. Hay que hablar de que hubo intentos de roba casa habitación, intentos de violación a pequeñas que vivían ahí en el espacio. Mi mamá dejó muebles en el departamento. Dijeron que ahí se podían quedar y pues todos se robaron. Fueron cientos los edificios que sufrieron daños y muchas familias prácticamente lo perdieron todo. Muchos de los residentes han tenido que poner de su bolsillo para salir adelante. Esta que está aquí enfrente fue el que se cayó. Esta placa fue lo único que quedó. En el 2017, este edificio de varios pisos se vino abajo. Fue muy triste porque poco a poco hacerme de cosas. Yo creo que ha dependido más de la organización de las personas que en realidad de lo que se esperaría del gobierno. Aunque han pasado muchos años, la historia de Tlalpan es un recordatorio de la capacidad de resiliencia y prevención para enfrentar la adversidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!